Tú no eres la mujer de mis sueños. Fueron las palabras que le dije a mi esposa una noche mientras estábamos acostados en la cama, ella en su teléfono, yo en el mío, pero la miré y le dije, tú no eres la mujer de mis sueños. Ella me miró un poco confundida y con una mirada como que te voy a dar una oportunidad para que arregles eso. Y le dije, sí, escuchaste bien, tú no eres la mujer de mis sueños. Le dije, déjame explicarte, la mujer de mis sueños era una mujer blanca, ojos azules, poco rubia, pelo largo, y tú no eres nada de eso, pero Dios te envió a ti para mí. Tú eres de piel morena, ojos de avellana, hazel se dice en inglés, pelo corto rizo, pero tienes una sonrisa que llena un cuarto entero. Le dije, no eres nada de lo que imaginé. Cuando te conocí no esperaba que fueras tú la que Dios tenía para mí. Pero, ¿sabes qué? Aunque tú no eres la mujer de mis sueños, me he puesto a pensar, ¿qué tal si hubiera decidido a la mujer de mis sueños? Tal vez esa mujer no hubiera estado conmigo en los momentos bajos cuando estaba necesitando un abrazo de mi esposa. Tal vez esa mujer no me hubiera entendido en los momentos que pasé de ansiedad y sentía que mi mundo se caía encima. Tal vez esa mujer de mis sueños no hubiera sido la guerrera adoración que encontré en ti, que cuando me siento abatido a las dos y tres de la mañana, tú pones tus manos sobre mi cabeza y comienzas a aclamar a Dios por mí. Tal vez la mujer de mis sueños no hubiera sido la ayuda que me complementa y que hace las armonías tan hermosas que tú haces cuando cantamos juntos. Sí, tú no eres la mujer de mis sueños, pero Dios que es tan grande y misericordioso y que me ama tanto, vio en bien a darme algo mucho más mejor que la mujer de mis sueños. Tu belleza sobrepasa la de ella por mil veces, tu amor, tu carisma, tu sonrisa, tu voz, tu dulzura, tu pasión por Dios, la forma que me amas, la forma que me miras. No sé qué hice para obtener esta suerte o no suerte, esta bendición que me ha caído. La isla dice que el que haya esposa hay el bien, pues mi amor, yo he encontrado el tesoro entero, porque tú me has hecho bien. Tal vez no seas la mujer de mis sueños, pero gracias a Dios que eres mucho más que la mujer de mis sueños. Al lado tuyo, la mujer de mis sueños ni te llega a los tobillos. Tú eres todo lo que yo necesito y mucho más. Por eso le doy gracias a Dios que te trajo a ti para mí, porque Él sabía lo que yo necesitaba y no era la mujer de mis sueños. Eras tú la mujer que Dios diseñó para mí. Te amo y siempre quiero que lo recuerdes. Eres mucho mejor, eres mucho mayor, eres todo lo que necesito.